Resumen de noticias. Regiré el silencio electoral. A partir de este jueves no puede emitirse propaganda política. Advierten con sanciones. Deben pagar 15 mil bolivianos. Ensuciaron la ciudad con propaganda. Cinco frentes políticos fueron notificados. Baja en la huelga del magisterio. Declararon en pausa el ayuno voluntario en apoyo a los médicos. Será operado este martes. Extraerán la prótesis metálica adheridas al hueso a Yasmani, Torrico. Paralizan trabajos de ampliación. No hay autorización para la construcción de las casetas de dos pisos en La Pampa. Se reactivó incendio en Melga. El fuego ya consumió más de 100 hectáreas de especies nativas en la zona. Volcón micro. Presumen que fallaron los frenos. Una persona resultó herida. Accidente en Vallehermoso. Acusados de agredir a un policía. Tres hombres fueron aprendidos en Pucara. Los efectivos intervenían en una pelea. Hoy juega la verde frente a Haití. El equipo de Farías buscará mejorar su presentación en el amistoso que se jugará en el Tahuichi.